Desde el Pagnótico de Ibagué yo los saludo junto a Diana Arevalo, quien es la coordinadora del programa de luthieres del Conservatorio del Tolima. Me encuentro en la inauguración precisamente de los nueve violines construidos por artesanos tolimenses. Ellos son los nueve luthieres que salen, que se gradúan del Conservatorio del Tolima. Bienvenida Diana a los micrófonos y las cámaras del periódico El Nuevo Día y que hoy Ibagué. Muchísimas gracias por estar acá, un placer para nosotros contar con este cubrimiento también que hacen los medios de este hecho histórico para la ciudad, que es entregar los primeros violines de los nueve luthieres que se están formando en nuestro Conservatorio del Tolima. Esa es una huella que estamos dejando para seguir teniendo en alto nuestro nombre de ciudad musical, donde se están construyendo instrumentos de altísima calidad gracias a grandes aliados que tenemos en este momento con nuestro Conservatorio del Tolima, tal como la Fundación Salvi, que es una aliada estratégica siempre para nuestro proyecto, la Escuela Internacional de Lutería de Cremona, que está ubicada en Italia, con quien nosotros estamos haciendo que este programa tenga la mayor calidad posible para entregarles a los colombianos instrumentos de la más alta calidad. Precisamente Diana, observábamos los violines que tienen que venir a ver la exposición, por cierto que va a estar durante tres meses aquí en el Panóptico, en el Complejo Cultural Panóptico de Ibagué. Cuéntanos por favor, ¿cuál es la importancia de tener nueve personas graduadas como luthieres profesionales? Bueno, el oficio de la lutería de por sí no es muy reconocido todavía, esto es nuestro reto. El oficio de luthier es el constructor de instrumentos musicales y nosotros estamos muy orgullosos de entregarles al país profesionales con altísimos grados de calidad para que el músico pueda transformar esa música que tiene en él a través de un objeto sonoro como el violín. En esta exposición que van a encontrar van a ver cómo funciona la construcción, tenemos a este lado un paso a paso del proceso constructivo del instrumento, cómo ellos llegan a terminar un instrumento como lo tienen aquí dispuesto con altísimos niveles de calidad y por otro lado tendremos una celda con los rostros, las almas que están detrás de estas almas sonoras en nuestros violines. Quiero que los conozcan, son nueve creyentes que iniciaron este proceso en el 2021 y que ahora le están abriendo el camino a los estudiantes que vienen detrás. El programa de tecnología en construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada del Conservatorio del Tolima tienen en la actualidad 55 estudiantes, la mayoría vienen del departamento del Tolima pero tenemos un 30% de locos, les digo yo, apasionados por el oficio que vienen de otras ciudades, tenemos gente que viene de Boyacá, gente que viene de Cartagena, de Nariño, del Meta, de Huila, de Bogotá, de Cali. Es el lugar único donde podemos transformar la madera en música de manera profesional también. Es la tercera escuela en Latinoamérica que tiene esta categoría de ser una institución universitaria y la única que tiene un convenio con la escuela de lutería en Italia. Es increíble, o sea que somos el único programa y está en la ciudad de Ibagué, aquí en Colombia. Así es, es un orgullo como ibaguereña también de poder trabajar porque estos sueños de los nuevos constructores que están aquí, más los estudiantes que vienen en el camino, pues que puedan encontrar lo mejor de lo mejor en el Conservatorio del Tolima. ¿Habrá nuevas inscripciones próximamente? Cuéntanos un poco cómo funciona el proceso de inscripción, ¿quiénes pueden hacer parte? Claro que sí, nosotros abrimos inscripciones a partir del 20 de septiembre hasta el 30 de noviembre más o menos. En la página del conservatorioeltolima.edu.co encontrarán toda la información para realizar la inscripción. Este es un programa que cuenta con la matrícula cero gracias al gobierno departamental y al gobierno nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, entonces pues pueden venir a estudiar y además gratis, que pues es realmente un apoyo, están creyendo en nosotros, están creyendo en el oficio, en que estamos construyendo unas nuevas vidas a través de la música. Y como decía uno de los expositores, nos estamos acercando cada vez más a Ciudad Musical, Ibagué como capital, Ciudad Musical de Colombia. Ya bueno, si está la invitación para que ustedes asistan al panóptico de Ibagué y puedan observar los nueve violines construidos por los nueve luthieres próximos a graduarse del conservatorio de Ibagué. Bienvenidos todos.